Mis queridos amigos, la ministra presidente Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un manotazo al famoso plan C de López Obrador y a la reforma judicial que acabaría con la democracia y la división de poderes en México de López Obrador. Tras un discurso que dio imponente, unas sabias palabras, Norma Piña hoy se ha convertido en la mujer que enfrenta al poder y a la que pocos mexicanos han apoyado hasta el día de hoy, es la que hoy enfrentará todo el poder del estado, todo el poder del congreso de Morena y de López Obrador. Antes de continuar dale me gusta a este video para que llegue a más mexicanos. De nada sirvió la independencia de México, de nada sirvió nuestros héroes patrios, los mexicanos que han perdido la vida por la democracia y por la libertad, si hoy un grupo de narcopolíticos de Morena, PT y Verde están a punto de acabar con toda esa historia de nuestro país, con todas esas luchas de nuestro país al aprobar su plan C en septiembre. Y por eso aquí Norma Piña le envía este fuerte mensaje a los de Morena y a López Obrador, cómo debe ser en realidad la democracia, la libertad y la división de poderes. Grande Norma Piña, vamos a ver este discurso. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos, la independencia judicial. Y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.